Primero de la serie, Leones Caribes en el chico, baja de la tercera, Jesús Zucre imparable al jardín izquierdo, volando por las bases, Herley Rodríguez anotaría la primera, 1 por 0, ganaba Caribes hasta ese momento. Alta de la sexta, Alexander Palma ante Lester Olivero, conecta fuerte por el campo corto, intentaba Kevin Vicuña hacer una gran jugada, desviaba la pelota imparable para que anote la primera, Leones 1 por 1. Séptimo de la suerte, bases llenas, Miguel Sokolovic ante Ricardo Méndez, pasaporte y de caballito anotaría Caribes la segunda, 2 por 1 hasta ese momento. Turno siguiente, Andrew Monasterio conecta imparable al jardín izquierdo para remolcar, desde el antesala a Jesús Zucre, 3 por 1, continúa su gran momento Andrew Monasterio. Bate Alexander Palma ante Balaguer, rodado bueno para doble play, o en segunda, lanzamiento de Vicuña primera, es malo error, es la segunda de Leones. En la novena entrada, José Rondón ante Andrés Zotillet conectaría a este cuadrangular, el infielder Merenudo, para descontar cuadrangular solitario 4 por 3. Cuadrangular que no fue suficiente, Freddy Fermín la ve pasar y se poncha. Quinto salvamento para Andrés Zotillet, segunda victoria al hilo de Caribes, también ante Leones del Caracas, ganó la tribu. Triunfo importante para Caribes, octava victoria, ganó Caribes de Anzuategui. Cariberos TV llega a todos ustedes gracias a... Estas imágenes llegan a todos ustedes gracias a una alianza comercial entre Baseball Play y Caliberos. Se despide de ustedes José Alejandro Hernández, esto fue Cariberos TV.